Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, hoy les voy a enseñar algunos comandos para Craftman, aunque estos comandos también funcionan para crafting. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. El primer comando es para cambiar de modo de juego, así que vamos a poner rayita, game mode. Y después la letra del modo que quieran poner. Yo voy a poner en supervivencia, lo enviamos y ahora estoy en supervivencia, como ven. Bueno, sigamos con el siguiente comando. El siguiente comando es para el bloque invisible, así que vamos a poner rayita, y lo enviamos y aquí tenemos el bloque invisible. Como estamos en supervivencia, cuando lo pongamos no se va a ver, así que vamos a ponerlo. Y no se ve, pero sí puedo estar arriba de él. Bueno, sigamos con el siguiente comando. El siguiente comando es para el bloque de comandos, aquí vamos a poner rayita, give, otra vez, arroba s, command block. lo enviamos y aquí lo tenemos, ya tenía uno acá, así que se me puso junto con el otro. Voy a hacer un video aparte en donde les voy a enseñar cómo funciona el bloque de comandos, pero hasta aquí quedaría este video, espero que les haya gustado, si fue así, like, suscríbanse, y actúenla en campanita. Recuerden que tengo un snapshot llamado Santiago de Video Game. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.